Tarde, noche y día Si eso tú quisieras, tan solo dilo Yo no me di cuenta, sin golpes ni peleas Mantén la mente atenta, lo quieres dilo Tarde, noche y día, el tiempo detenía Si eso tú quisieras, tan solo dilo Yo no me di cuenta, sin golpes ni peleas Mantén la mente atenta, lo quieres dilo Tarde, noche y día, el tiempo detenía Si eso tú quisieras, tan solo dilo Yo no me di cuenta, sin golpes ni peleas Mantén la mente atenta, lo quieres dilo